Y eso dicen que seguramente estamos muertos, pero siguen peleando contra Boca. Y eso es lo más lindo. Para mí es lo más lindo. ¿No crees vos eso? Sí, sí, sí. Bueno, en fútbol... No, 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 porque te escucho y te presta atención. Sí, sí, pero te reís también, como que te da... No murió en Madrid, Boca. No. El concurso se acabó. Verle a ese hombre los 10 mil dólares. No murió en Madrid, Boca. No. No murió en Madrid, Boca. No. No murió en Madrid, Boca. No. Funciona a muchos niveles. Pásenlo de nuevo.